Vaya Agencia 7 de enero, 20.197 de enero, 20.190.150.0 Cuauhtémoc Blanco advirtió a los diputados que si no hay trabajo en conjunto. Un día van a despertar al dragón y voy a sacar muchas cosas. México, el gobernador del estado de Morelos. Cuauhtémoc Blanco Bravo advirtió a los diputados del Congreso de la entidad que en caso de que su actitud de indisposición para trabajar conjuntamente, como ha sido con el caso de la aprobación del prepuesto 2019 prevalezca a lo largo del sexenio, revelará varias cuestiones. Un día van a despertar al dragón y voy a sacar muchas cosas, espetó el exalcalde del municipio de Cuernavaca, al señalar que si bien no busca enfrascarse en pleitos, su tolerancia no durará todo. El mandato. Si no lo quieren aprobar allá ellos, nos vamos con el del 2018, yo ya dije no más. Peas, este 2019 nos tenemos que poner a chambear y a trabajar por la gente, siempre he dicho que calladito. Me veo más bonito, yo tengo compromiso con la gente y creo que hicimos un gran esfuerzo para convencer a la gente. Cabe destacar que el proceso de aprobación del presupuesto de egresos correspondiente al actual año, se entorpeció debido a que un grupo de 15 diputados de Morena, PT, Humanista, Movimiento Ciudadano, PRD, Nueva Alianza y PSD se negaron a aprobarlo. Debido a ello se evitó que el pasado 4 de enero se votara el dictamen, por lo que se decretó un receso para el 8 de enero con la finalidad de encuadrar las propuestas de los diputados opositores y de los que han avanzado en la modificación del planteamiento inicial del Ejecutivo. Ante dicha situación, Blanco Bravo refirió que si bien ha mantenido una postura conciliadora, llegará el momento en el que termine por sumarse a los jaloneos. Un día, ya les dije, yo me he vuelto muy tranquilo, muy mesurado antes en la cancha me transformaba ya. Les he dicho no me saquen el dragón, ya estuvo bien, nos tenemos que poner a trabajar por la gente. Algún día va a salir el dragón, no lo saquen. Fuente, STDPE Noticias Cuauhtémoc Blanco dice que Jade Cole, Rabin y Morena. Ando lo dejan trabajar Amlo Cuauhtémoc Blanco.